Los rumores de que, el divo de Juárez, está vivo tienen sin cuidado a su hijo, él exige las propiedades de su padre Juan Gabriel, foto, Getty y Machis a pesar de que se desató, a nivel internacional, un fuerte rumor de que, Juan Gabriel está vivo, a Iván Aguilera, hijo y heredero universal del artista, esta noticia lo tiene sin cuidado, pues el año que entra le exigirá a Silvia Urquidy, que le regrese las 11 casas que se quedó de su papá. Así lo dio a conocer su abogado Guillermo Pus, desde Los Ángeles. Esperemos que recapacite la señora Urquidy, son entre 9 y 11 las propiedades que tiene que devolver la señora, están perfectamente documentadas en una escritura pública que ella conoce y en la que ella participó. Silvia tiene claro cuáles son y de qué se trata. Nosotros demandaríamos el cumplimiento judicial, independientemente de otras acciones que repercutirían en contra de la señora, dijo a Grupo Cantón. Continúo, nunca hemos tenido comunicación con la señora Silvia Urquidy, nosotros continuamos avanzando para regularizar las propiedades, vamos a hacer lo que se debe, que es escriturar estas propiedades a favor de la sucesión de don Alberto, dijo. ¡Suscríbete!